Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años se los desea Cepichín. que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Cepichín. 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 que es del cielo. Nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Pedro.